Hola, buenos días. Hola, buenos días. Estamos aquí en el Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas. Yo soy Tensi Calero, soy la presidenta en funciones en estos momentos. Y, como siempre, el colegio apuesta por todo lo que pueda destacar a las enfermeras. Y este es el caso que nos trae, donde nos encontramos un grupo de personas, todas de gran relevancia y la autora del libro, que es Nati Hernández, a mi derecha. Más allá tenemos a Santi González, que es enfermero y profesor en estos momentos de la Universidad de Las Palmas, doctora en la Universidad de La Laguna. Tenemos a Olga Valiente, que es enfermera de la Universidad de Cuidados Intensivos y autora de la portada de este libro. Y al gran conocido Geray Rodríguez, que es berseador, doctor en filología hispánica. Y, bueno, quiero darle la bienvenida aquí a nuestra casa y a la casa de todos. Cuando quieran, pueden comenzar. Vamos, si quieren, a empezar por la autora del libro, que nos va a decir cosas muy interesantes sobre él, seguramente. Muchas gracias, Tenzi. Para mí es un honor que el Colegio de Enfermería, tanto que nos representa, pues sea el sitio donde yo pueda presentar mi criatura literaria. Ha nacido, ha nacido cambio de turno, ha nacido de vivencia durante muchos años de trabajar en un servicio de urgencias. Mire, entre 15 y 21 centímetros, pesa 193 gramos. Es un hijo literario, es un hijo literario. Y, bueno, estamos como en la presentación, ¿no?, en el bautismo. ¿Qué puedo decir yo de un hijo mío? Pues que lo conozcan. Que lo conozcan porque hemos vivido un año muy malo. Desde marzo hasta ahora no ha habido un telediario que hablara algo bonito, sino todo ha sido muertes, todo ha sido miedos a coger el COVID. Y pienso que necesitábamos algo que libere emociones, que libere risas, que libere algo divertido, que cuando leas, pues puedas echarte una carcajada. Pero también que puedas llorar, que puedas liberar todo eso que tienes todavía dentro, ¿no?, de todo lo que se arrastra en este año que ha sido tan especial. Cambio de turno está escrito en un lenguaje sencillo que cualquiera puede entender. No hace falta que sea sanitario. Y lo recomiendo porque da visibilidad a una profesión a veces olvidada como es la enfermería. Este año ha sido el año de la enfermería, lo ha sido más que nunca. Y les invito a que conozcan Cambio de Turno, que pueden hacerse pasar tanto por enfermeros, como por médicos, como por celadores, como por personal de la limpieza. Cualquier persona es importante en una institución sanitaria. Pero también, por aquí también pasan pacientes, pasan familiares y pasan muchas cosas que de puertas para adentro muchos desconocemos y les invito a que lo descubran con Cambio de Turno. No quería terminar sin agradecer a Luz de Gómez, que es la autora de las ilustraciones que hay previas a cada capítulo y que han marcado una diferencia también en el libro. Me parece importante nombrarla. Bien, pues vamos a ceder la palabra a Santiago González, que es el prologuista de este libro y nos va a acercar a él. Muchas gracias, Tenzi, por invitarme también a estar hoy aquí en este sueño que es el nacimiento del libro de Nati. Muchas gracias también, Nati, a todos ustedes por estar aquí. Y al colegio, por supuesto, por la invitación. Yo, sobre todo, repetirme un poco lo que pongo en el prólogo del libro, qué suerte tengo, qué suerte he tenido y tenemos nosotros de tener una compañera como Nati, una enfermera, que un modelo a seguir. Pero más allá de todo eso, ha hecho un libro que les recomiendo, un libro muy, muy interesante. Bajaba yo esa mañana de terror y cuando venía en el camino vi un arco iris y pensé otra vez lo mismo, qué suerte tengo. Esos pequeños momentos en la vida, esos pequeños detalles que nos hacen realmente vivir en una vida que a veces es muy complicada, como hemos sufrido estos días en la pandemia. Este libro se lo recomiendo, se lo recomiendo por muchos motivos, pero también se lo recomiendo porque es un libro escrito realmente con el corazón. Yo me gustaría destacar dos historias que me gustaron especialmente, porque quizá pueda parecer un libro, pues si es verdad que cualquiera, aunque no sea enfermero, puede leerlo y entenderlo completamente. Pero hay dos historias que realmente me han gustado mucho. Una que es el efecto mariposa. El efecto mariposa porque tiene una profundidad, ese mito de que nuestras almas cuando mueren de alguna manera, vuelven al mundo convertidas en mariposas y está justo ahí en este relato tan bonito. Y luego hay otro pequeño capítulo que es morir en los tiempos de COVID-19, que les recomiendo también. Es un capítulo también donde hay unas emociones, unos sentimientos que están en este libro, en ese sueño que es el sueño de Nati, y que te agradezco que me haya permitido hacerle el producto. Gracias. Pues pasamos a continuación a Geray Rodríguez, famoso y conocido quizás por todos, y nos va a hablar sobre esta experiencia del libro. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto a Nati en primer lugar por confiar en mí para esta tarea, al colegio de enfermería por recibir este acto y de alguna manera por la posibilidad que se me da de honrar una profesión que admiro mucho. Yo tengo la costumbre de salir a los escenarios y a los lugares en los que me toca muchas veces a improvisar, y cuando tengo oportunidades como esta me gusta de vez en cuando escribir algunas palabritas, también como forma de agradecer a la persona que ha escrito el libro, su esfuerzo también. Cambio de turno. Hace ya algunas semanas desde que Nati Hernández me convidó a presentar su libro. Como no podía ser menos, acepté feliz la invitación sin hacer demasiadas preguntas, porque seguramente no proceden en ese momento. Pero ahora les puedo confesar que desde entonces, al mismo tiempo que iba leyendo a cambio de turno, no he dejado de pensar por qué razón estoy aquí en este día tan especial para ella, el día en el que lanza al mundo estas páginas que guardan su experiencia y esfuerzo profesionales y que nos muestran por dentro del día a día de una enfermera de urgencia. Yo no dejo de ser un profesor de literatura y un verseador al que profesionalmente le queda muy lejos del mundo sanitario y hay muchísima gente que podría hablar con más propiedad y acierto que yo de los entresijos que revela el libro. Sin embargo, tras meditarlo, llegué a la conclusión de que desde que tengo la fortuna de compartir mi vida con una maravillosa enfermera, extraordinaria profesional y mejor ser humano, no he dejado de acercarme desde la más absoluta admiración a un mundo que por obra y gracia a esta suerte mía, hablando de la suerte, conozco con una cercanía emocional que agradezco a la vida. Desde ese momento he hecho mis modestos acercamientos al mundo sanitario a través de lo que creo que con toda la humildad puedo aportar, que no es otra cosa que la valoración de la comunicación y más metafóricamente de la palabra en todos los procesos que tienen que ver con los cuidados. Porque cuidar y no otro es el verbo que define sin duda esta vocación. He participado en algunos foros en los que he podido reflexionar en torno a este asunto y es muchísimo lo que he aprendido, seguramente más de lo que he aportado. Pero tengo el firme convencimiento de seguir tratando de sumar mi esfuerzo a todo lo que se puede hacer para que los procesos sean más eficientes y más humanos. Y por eso creo que estoy aquí, porque del mismo modo que yo me he acercado al mundo de la enfermería, Nati Hernández, para nuestra suerte, ha querido acercarse al mundo de la escritura y convertir su memoria y su experiencia en una serie de relatos vivenciales que muestran la profundidad, la complejidad y la vocación que definen el oficio al que ella ha querido dedicar su vida. Como enfermera de urgencias, uno de los servicios hospitalarios que más pone a prueba las competencias del personal de enfermería, Nati nos relata episodios de una carrera que por algún motivo han merecido ir a parar las páginas de un libro para no diluirse en la memoria que cada vez parece menos dispuesta a conservar lo que nos fije la escritura. Y esos pasajes que nos relata, y que me resultan en muchos casos extraordinariamente familiares, porque no dejan de ser los casos con los que acostumbran a encontrarse en urgencias, nos muestran de un modo perfectamente rastreable lo cerca que están el dolor y la risa, el drama y la esperanza, la oscuridad y la luz, porque así es la vida. Y porque quienes eligen esta profesión maravillosa asumen que tendrán que enfrentarse en muchas ocasiones a la fragilidad humana y que al mismo tiempo serán capaces de reconocer la fortaleza, que tendrán que ver las situaciones más inesperadas y cómo se complica lo que parece estable y cómo se estabiliza lo que parecía más complicado. De todo ello surge el cambio de turno, una serie de relatos vivenciales con originales y apropiadísimos títulos que nos trasladan el trabajo cotidiano de unos profesionales que, como la propia autora dice, el tener la muerte tan cerca y a diario nos hace diferentes. Y el equipo que se forma crea una sinergia especial. Valoramos la vida en pequeños momentos. Y es que eso deberíamos hacer todo. Pero nos cuesta aprender esta lección y nos seguimos creyendo eternos y cerramos los ojos a lo importante para gastar mucho tiempo en los pasajeros. Ojalá también cambio de turno, cargado como decimos de momentos que coquetean con cierto humor y de otros que nos hunden en la tristeza, nos ayuda a entender que con sal y azúcar se adereza a partes iguales la vida. Quienes no han entrado nunca en un servicio de urgencias pueden hacerlo con cambio de turno. Es como si Nati haciendo lo que lleva haciendo tantos años nos entregara su guardia y nos contara cómo va cada paciente antes de dejarlos en nuestras manos. Por eso es también tan acertado el título que nos convierte a todos en parte del colectivo hospitalario que especialmente en estos meses ha tenido que desarrollar una labor encomiable y que nunca acaba de reconocerse del todo. Y ya termino. Me parece que es este, en este lugar y en este día un momento apropiado para recordar unas décimas de 2018 y otras de este mismo año en las que reflexiono sobre un oficio que, como digo, no ha dejado de seducirme desde que lo conozco desde cerca y desde que asumí la importancia que ante cualquier cuidado tiene la palabra, que cuando se sustituye por la fría pantalla de un monitor no es más que lo que no debería ser. Alguien se preguntará, ¿qué hace aquí este verseador? Filólogo y profesor, ¿y de qué nos hablará? Algunos dirán, nos va a estropear este día hablando de poesía al final de unas jornadas serias y planificadas para hablar de enfermería. Y pueden tener razón, pero hoy tengo la tarea de hacer que quien vino vea que no hay tanta distinción de una a otra profesión y que las dos al final se nutren con el caudal de la esencia más humana que suele resultar vana cuando no es vocacional. Quien estudia enfermería conjuga el verbo cuidar y se curte para dar lo mejor día tras día y no hay cierta poesía detrás de la decisión de elegir por profesión una en la que la destreza en las técnicas expresa el tacto del corazón. Y sé que también me hallo aquí celebrando el día grande de la enfermería que es siempre el 12 de mayo. Florence Nightingale fue el tallo que hizo esta planta crecer y es muy fácil comprender que el gremio recordar que era lo que hizo como enfermera y además como mujer. Y yo no entiendo nada de técnicas de enfermería. No sé poner una vía ni cómo se enlleza un pie. Pero solo les diré que mil veces me ha tocado comprobar el cambio dado por quien oyó por fortuna una palabra oportuna en el momento adecuado. Una palabra sincera, cercana, noble y genuina no es nunca una medicina, pero es como si lo fuera. Una palabra certera enciende hasta nada más oscura. Y si el diálogo procura entre corazones buenos, los pinchazos duelen menos y rinde más una cura. Tengo la suerte de estar cerca de este hermoso oficio y conozco el sacrificio que les toca realizar. Esta pasión por cuidar alienta sus voluntades para que sus facultades no olviden que tratan con personas y que no son números ni enfermedades. También sé que es más que dura la situación que atraviesan, pero que aún así profesan su amor por esta aventura. Quizá piensen que es locura que entre estas cuatro paredes yo pretenda atender redes entre el hablar y el cuidar. Pero es que más que enseñar, hoy vine a aprender de ustedes. Con esta misma emoción les he dado muchas veces más que nunca en estos meses gracias por su vocación. Siempre he sabido que son gentes de enorme valía que hoy celebran un gran día que da valor de ese modo a quien se entrega del todo porque eso es la enfermería. El 12 de mayo es el día en que sus cuidados deben ser felicitados y más que nunca esta vez. Hace mucho más de un mes, esto fue en mayo, todo cambió de repente. Y dieron un paso al frente enfermeras y enfermeros que siempre son los primeros cuando hay que decir presente. Y han arriesgado su vida en esta etapa tan dura, siempre se habla de quien cura y no tanto de quien cuida. A veces se nos olvida que siendo igual deficientes les toca ser más valientes porque escuchan, porque abrazan y porque son quienes pasan más tiempo junto al paciente. Gracias por haber querido ser personal sanitario, entregado, solidario, valiente y comprometido. Un aplauso merecido burla aún cuatro paredes. Cuando no se hable en las redes y no haya gente aplaudiendo, yo voy a seguir creyendo en el trabajo de ustedes. Así que muchas gracias. Quise recordar estos versos de las dos celebraciones del 12 de mayo de 2018 y 2020. Me parecía que era el mejor homenaje que podía ser porque estoy seguro, Nati, que te hace especial ilusión que en tus libros se recuaja, además de tus vivencias personales, el homenaje sentido de quienes no estamos en el mundo sanitario, pero reconocemos el esfuerzo y la labor de todos ustedes. Así que siéntete en estas décimas como portavoz de ese maravilloso colectivo y con mucho cariño para ti y animarte a seguir en tu labor profesional y convirtiendo también en relato tus vivencias. Gracias. Vamos a dar paso a Olga Valiente, enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario y autora de la portada de este libro. Cuando quieras, Olga. Buenos días. Gracias por invitarme y por hacer este acto aquí en el Colegio de Enfermería. Yo, después de lo que acabo de escuchar, no tengo mucho que decir en cuanto a enfermería, pero sí en cuanto a Nati. Tú sabes que siempre dije que eras una de las enfermeras más completas que he conocido. Eres buena compañera, eres buena profesional, eres buena docente y ahora has demostrado que eres buena escritora también. Espero que sigas por ahí y espero que sigas contando conmigo. Estoy muy orgullosa de que hayas sacado este libro porque te conozco, porque he compartido contigo muchas cosas, porque sé cómo se trabaja en el servicio de urgencias, sé lo que vivimos allí y la verdad es que te encantaba que hayas contado conmigo para esto. Me encanta la fotografía y hacer algo así para ti, pues me ha gustado mucho. Ahora mismo no puedo ir mucho tiempo a la fotografía, pero con esto he recuperado las ganas, lo sabes, te lo conté. Cuando me hablaste del libro y cuando lo leí, sabía que tu portada tenía que ser sencilla, bonita, atractiva, divertida y sobre todo con corazón porque tú eres así y porque tus historias son así. Entonces me inspiré en una escritora que se llama Megan Maxwell porque a mí me gusta mucho leer y todos sus libros son así. Todas sus portadas son coloridas, llaman la atención y eso era lo que yo quería, que sé que va a llamar la atención porque sé que a la gente le gusta escuchar esto y le gusta leerlo, le gusta vivirlo, pero sé que así también se van a sentir atraídos porque son colores bonitos. No costó mucho hacerla, me ayudaste mucho y espero que la segunda portada del libro sea aún mejor, si cabe, y que tengas un futuro impresionante. Y gracias otra vez. Bueno, pues quiero dar las gracias en primer lugar, sin lugar a duda, a Nati por haberse acordado del colegio, por haber hecho este libro, a su prologuista, a la titular de esta portada, al verseador Geray porque nos ha dejado un poquito a todos bosqueabiertos con sus palabras. De verdad ha sido una presentación para mí extraordinaria, espléndida y estas son las cosas que engrandecen y empoderan nuestra profesión y por ende al Colegio de Enfermería de Las Palmas. Gracias.